Hola amigos sean bienvenidos a su canal, el día de hoy dibujaremos una de las peleas más esperadas tanto por Goku como por todos. Bueno amigos y comenzamos, lo primero que haremos serán las bases de nuestro dibujo, la cual será un boceto muy muy rápido con la forma y las posturas que llevarán ambos personajes. Haremos al primero que será Yeren el cual tiene el torso más grande como pueden ver y el segundo será Goku con el torso un poco más pequeño. Una vez que hayamos hecho la silueta de nuestros personajes en las posturas correctas empezaremos a darle un poco más de detalle. Bueno amigos primero empezaremos dibujando a Yeren dividiendo el círculo a la mitad y empezaremos haciendo la forma de todo el rostro. Una vez he hecho la silueta del lado derecho empezamos a añadir los rangos faciales empezando por el ojo y unas cuantas arrugas. También haremos la boca, la cual por esta ocasión será algo diferente ya que está recibiendo un gran golpe de parte de Goku. Y iremos el ojo también medio cerrado y corregiremos un poco la forma de la cara. Como pueden ver ya añadimos la oreja y seguimos corrigiendo la parte golpeada del rostro, también añadiendo la otra oreja y terminando por encajar todo el cráneo de nuestro personaje. Bueno amigos como pueden ver estamos corrigiendo bastante este dibujo ya que no me gustaba como había quedado. Pero una vez que ya esté conforme empezaremos haciendo el cuerpo de Yeren empezando por un pectoral y de ahí empezaremos a desprender el brazo de nuestro personaje. Para hacer el brazo y el codo el cual está impactando justo en la cara de Goku. Así podemos empezar a añadir al segundo personaje. Quiero que vean como justamente el codo impacta en el círculo que hicimos donde más o menos imaginamos que iba a estar el rostro. Bueno ahora si podemos empezar a añadir al rostro de Goku el cual también está bastante maltratado por el golpe de Yeren. Así que sus rostros faciales también estarán diferentes simulando este golpe. Bueno amigos una vez que hayamos añadido todos los rostros faciales y que les estemos conformes con la cara. Empezaremos a añadir lo que viene siendo el cabello de nuestro personaje. Al cual está convertido en Super Saiyan Blue. Una vez que hice el rostro de Goku me di cuenta que el rostro de Yeren había quedado un poco pequeño. Así que lo corregí y lo amplié un poco más. Bueno amigos ahora lo que haremos será seguir con el cuerpo de Goku empezando por el cuello. Y después empezaremos a hacer lo que viene siendo su vestuario el cual está bastante maltratado. Bueno amigos ahora lo que haremos será empezar a añadir el brazo derecho de nuestro personaje. Hay que recordar que dicho brazo tiene que llegar justo al rostro de Yeren. Bueno el puño tiene que estar impactando el rostro de Yeren. Primero haremos un boceto muy muy rápido y después iremos detallando. Bueno amigos también daremos detalle al puño de nuestro personaje. Y después seguiremos haciendo su doggy. Añadimos el símbolo de las artes marciales. Y también añadimos varias arrugas en el doggy para simular el movimiento. Bueno amigos ahora lo que haremos será añadir el brazo restante de nuestro personaje el cual está flexionado. Por lo tanto casi no se alcanza a ver todo. Seguimos con la parte inferior empezando por la cinta que lleva nuestro personaje en la cintura. Y de ahí desprenderemos las piernas. Las cuales también estarán en movimiento. Una flexionando la rodilla y la otra un poco más estirada. Música Música Bueno amigos llegó la hora de empezar a dibujar el cuerpo de Jiren Empezaremos por el cuello de ahí desprenderemos los pectorales después haremos lo que viene siendo el abdomen de nuestro personaje El cual se me hizo bastante sencillo no sé por qué yo pensé que se me iba a dificultar más porque son bastantes músculos Este personaje tiene músculos en los músculos pero no la verdad no sé por qué se me hizo muy rápido dibujarlo Bueno amigos como pueden ver ahora empezaremos a hacer el brazo de nuestro personaje el cual estará flexionado Y la mano estará en puño preparando un golpe para Goku Bueno amigos una vez hecho el puño añadiremos la entrepierna y de ahí desprenderemos las piernas De las cuales una estará bastante estirada y se alcanzará a ver más o menos hasta la rodilla y la otra estará bastante más flexionada Bueno amigos ahora sí añadiremos el símbolo de las artes marciales Y también empezaremos a añadir bastantes cosillas que se nos hayan olvidado Algunas señas de expresión, algunas arrugas, corregiremos algunas partes y después procederemos a delinear el dibujo Bueno amigos ahora sí empezaremos a delinear el dibujo Yo delineé mi dibujo con un estilógrafo de punta 0.3 para todo el dibujo ¡Suscríbete al canal! Una vez que hayamos delineado todo el dibujo le pasaremos una goma por encima para borrar todos los residuos de lápiz Ya que estos podrían afectar el coloreado hay que hacerlo con mucho cuidado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos llegó la hora de pintar nuestros personajes Empezaremos por Jiren, empezaremos por sus ojos pintándolos con un marcador negro dejando unas pequeñas partes en blanco Bueno amigos ahora pintaremos la piel de Jiren la cual la pintaremos con tres tonos distintos de morado Un morado oscuro para las partes sombreadas Un lila como tono base Y si queremos profundizar un poco más en las sombras utilizaremos un morado un poco más oscuro Una vez hecho esto le pasaremos por encima un color un lápiz de madera blanco para mezclar todos los colores Bueno amigos ahora pintaremos la piel de Jiren la cual la pintaremos de la misma manera que pintamos los ojos Pintando todo con un marcador negro y dejando unas pequeñas partes en blanco Ahora pintaremos las partes en blanco con un marcador gris de tonalidad oscura Bueno amigos ahora pintaremos la parte roja del vestuario de Jiren Comenzaremos pintando las partes sombreadas con un marcador rojo Después por encima de ese mismo marcador le pasaremos con un marcador violeta Para oscurecer un poco más el color Y después como tono base utilizaremos un marcador rojo Escribete al poner las partes sombre Compitando las partes sombre las piernas de geren las pintaremos igual que la parte de arriba la parte negra de la misma manera bueno los guantes los pintaremos con dos marcadores grises de tonalidad clara bueno amigos llegó la hora de pintar a goku y comenzaremos pintando las cejas de nuestro personaje y tanto el pelo el tono base del pelo con un marcador azul de tonalidad clara después le añadiremos sombra al pelo con un marcador azul un poco más oscuro y profundizaremos un poco más en la sombra del cabello con un marcador azul de tonalidad más oscura bueno amigos ahora pintaremos la piel de goku empezaremos pintando las partes sombreadas con un marcador color durazno o somber melón de la marca big marketing se los comiendo mucho este plomo para la piel es fantástico después como tono base utilizaremos un lápiz de madera de la marca prisma color escolar un color durazno o rosado claro después profundizaremos un poco más en las sombras con un lápiz de madera terracota bueno amigos ahora pintaremos todas las partes azules del vestuario de goku con el plumón que pintamos en la sombra del cabello para pintar el doggy lo primero que haremos será pintar las partes más oscuras con un marcador naranja después con el mismo somber melón que utilizamos para la piel pintaremos el resto del doggy profundizaremos un poco más en las sombras con un marcador rojo y después le pasaremos por encima del color somber melón le pintaremos con un lápiz de madera naranja para crear otra textura